bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy me encuentro en jirón vamos a estar recorriendo las calles probando su comida típica aquí me encuentro con promo del día y con comerones viajeros bueno 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 nos contaron que hay un restaurante que es todo un icono de la gastronomía de jirón entonces teníamos que ir a visitarlo y de una vez hacer una entrevista porque no el día de hoy estamos aquí con doña gloria de fritanga la tía gloria en jirón uno de los puestos de comida más representativos que hay en la ciudad vamos a hacerle unas ciertas preguntas para que conozca más del lugar de la historia de la gastronomía bueno doña gloria primero que todo muy buenas tardes buenas tardes muchísimas gracias por esta oportunidad gracias a ustedes por venir a tomarnos en cuenta y aquí estamos para atenderlos con gusto muchas gracias nos gustaría que nos contara brevemente la historia del lugar cómo empezó hace cuántos a cuántos años lleva que nos contara más acerca de esto de este sitio prácticamente yo voy a tener 50 años de estar trabajando acá en este negocio nosotros empezamos primero empezaron en el parque pero yo allá si no alcancé a estar pero en el que empezó que sea acá que fue que empezamos fue en la parte de ahí donde están los dulces y vi cuando vine para acá ahí eran caseticas de de terniz que nosotros mismos las hicimos y mesoncitos y ahí todos entonces yo empecé en esa época las que empezaron conmigo ya no están unas se han muerto otras ya están descansando pero pero yo voy a tener 50 años y me gusta mucho este trabajo entonces todavía estoy activo existiendo 50 años es media vida doña Gloria hace mucho tiempo desde ese joven acá con este bueno y esto de generación a generación supongo que usted le piensa dejar esto a sus hijos pues sí porque ya mis hijos ellos están todos aquí me colaboran están conmigo trabajamos todos en los mismos y prácticamente los nietos y este negocio ya familiar porque trabajamos entre los hijos y los nietos y mis personas super interesante doña Gloria que chévere doña Gloria cuál es el plato que las personas a los turistas suelen pedir más no pues acá el plato es prácticamente es el mismo siempre de que fritanga la fritanga se contiene de que lleva la papita criolla el maduro con queso el chicharrón que es bien delicioso la longaniza que es casera nosotros mismos la preparamos y el capón el lomito de cerdo las costillitas sí es prácticamente cerdo también se lleva mucho sobre barriga pero prácticamente todo lo más es el cerdo que nosotros trabajamos es el cerdo pero es muy delicioso sí y todo así bien surtidita la bandeja se ve muy rica y es rica para qué desde qué precios empiezan las fritangas no es muy económico empiezan de 15 mil pesos de 20 25 30 tienen pero lo más indispensable es que todas llevan lo mismo para que todos saboreen lo mismo claro y lo bueno que usted hace todo el producto sí todo el producto y todo el punto extra eso sí veo que la casa de producción la tienen aquí cerca ahí cerca sí a una cuadra que nosotros vivimos acá mismo ahí tenemos el punto de producción de nosotros mismos preparamos y todo junto yo con mi persona con los hijos somos los que preparamos a nosotros no me gusta que nadie nos ayude a preparar para usted que es lo más representativo de girón todo el pueblo es muy lindo todo colonial que la gente le gusta mucho venir a visitar que la iglesia y todo el turista primero principalmente la iglesia ya si vienen acá que es el punto de inicio de inicio el punto más visitados por turistas claro sí acá viene de todos lados viene a comer acá y acá ha venido nosotros gracias a dios hemos yo he atendido gente de distintas partes del mundo que han venido a saborear la fritanga y les ha gustado ya quedamos a gusto con todas las respuestas muchas gracias y esperamos que todo el mundo venga a visitarnos acá y especialmente acá que vengan a conocer la fritanguita de la tía Gloria si puedes seguir en la tía Gloria en redes sociales ella tiene instagram tiene facebook como fritanga la tía Gloria aparecen ahí pueden encontrar la dirección los precios las fotos de los productos y demás súper recomendado para que vengan si vienen a girón no pueden dejar de pasar a la fritanga de doña Gloria montar un negocio tiene sus dificultades muchas altas y bajas sientes la presión de ofrecer algo de calidad donde vas a dejar una parte de ti por eso nos llamó la atención la historia de la señora y decidimos venir a conocerla y darles a conocer un poco de su historia podemos tenerla como inspiración si tenemos un negocio o algo por lo que estemos luchando para que no nos demos por vencidos y ver que muchas personas pasaron por dificultades como las que estamos pasando pero pudieron salir adelante así que no nos rindamos y tengamos mucha perseverancia la vida es dura pero vale la pena vivirla porque ofrece muchas cosas maravillosas y sin más nada que decir espero que todos sus sueños se hagan realidad y nos vemos en un próximo vídeo